El viaje me ha gustado bastante y la verdad es que me ha sorprendido. Yo me esperaba ver proyectos de manos unidas, pero creía que lo que más me iba a gustar era Perú en sí, las ciudades y tal. Más que los proyectos, la belleza de Perú y la gente y tal, pero la verdad es que lo que más me ha gustado han sido los proyectos. Más que estar en Cusco o donde sea, sino los pueblos que hemos visitado y las casas. Mi punto de vista ha cambiado en cuanto a las ONG. Este viaje a mí me ha gustado porque he visto cosas que haciendo turismo no vería y porque he visto cómo funciona en el terreno una ONG. O sea, una ONG y varias y las que colaboran, las contrapartes que colaboran con Manos Unidas. Así que me ha gustado ver eso. Me ha cambiado el punto de vista en cuanto a eso, cómo funcionan las ONGs, la forma en la que tratan a la gente. No hay como un paternalismo de vamos a enseñaros a vosotros qué hacer, sino que Manos Unidas colaboran con ONGs que tratan a la gente como iguales, o como que quieren solucionar los problemas hablando con ellos, que van a los pueblos, van a las comunidades y les preguntan qué queréis arreglar. Y ellos son los que toman las medidas y no son las ONGs en sí las que dicen, no, es que está mal esto, vamos a cambiarlo. Sino son ellos los que buscan ese diálogo con los pueblos y eso es lo que más me ha gustado, la verdad. En Puno, el pueblo de los furos, las islas flotantes del lago Titicaca, pues me gustó por el paisaje, la gente, no sé, la forma de vivir me pareció muy curiosa y la labor que están haciendo me parece que está bastante bien, que es de soberanía alimentaria, de que puedan tener medio acceso a médico, a educación y está bastante bien, porque esa gente, la verdad es que son peruanos y también merecen educación y sanidad como cualquiera. Y no sé, también me gustó, en Cusco visité a tres ONGs y destacó la de CD Payú por esto que te he dicho antes de cómo tratan a las comunidades. O sea, no es que vaya, por ejemplo, es que igual en un informe no se puede ver ese matiz de cómo se trata a la gente, sino, pero cuando vas allí te das cuenta de que el jefe de CD Payú y los técnicos de campo están ahí todos los días. O sea, no solo van una vez a la semana y a ver qué tal y les dan cuatro consejos y tal, no, sino que van ahí, se implican realmente en la comunidad, todo el mundo le conoce, todo el mundo le trata bien, les piden consejos y luego la forma de tratar, la forma de, no sé, tratar con ellos me gustó, me gustó por eso. Para hacer un documental serio sobre las labores de distintas ONGs, o sea, algo serio quiere decir algo que sea artísticamente bonito, de que esté bien, pero a la vez te esté contando un mensaje. Y como tampoco quiero hacer un reportaje de periodismo, pues quiero intentar hacer algo más artístico, más buscar lo visual y que te lleves alguna sensación, más que información como tal. ¡Gracias!